La entrevista Les he dicho que Easy Car es la respuesta y aquí hay muchas más razones que se suman a contar con las mejores marcas del mercado y estos modelos económico, ejecutivos, SUV y camionetas Tenemos el mayor control de calidad a la hora de adquirir nuestros vehículos Adicional a eso te damos 30 días o 1000 millas de garantía Y eso es menos, más o igual que los demás concesionarios Este cuento que hay miles que nos dan garantía ¿Qué? ¡Cabón! Y ya sabes que contrato personalizado en Easy Car entras caminando y sales manejando Sin importar tu crédito, bueno o malo, solo basta una cuenta bancaria Y respira profundo que ni social ni permiso de trabajo van a impedir que tengas tu carro ¡Basta con tu pasaporte! La inicial, el financiamiento, todo el trámite lo vamos a ajustar a tus posibilidades Mira Angela, aquí aprobamos a todos nuestros clientes Tenemos financiamiento propio para las personas que están empezando con su crédito Y si ya les llegó su social y quieren tener, mejorar y extender su crédito Score de crédito, tenemos bancos, aliados comerciales que le dan un excelente tasa de interés ¿Y todo aquí? Todo aquí en Easy Car Se los dije la respuesta Y está pendiente de todas nuestras promociones Mira ¡Wow! En nuestras redes sociales de Easy Car Porque aquí, te lo he dicho Entras caminando y sales manejando Easy Car Bueno, 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 bueno Definitivamente una maravilla Easy Car Ya saben, para cada quien una solución Una respuesta, la respuesta Entras caminando y sales manejando Vamos a recibir, amigas y amigos, a nuestros invitados Ya la van a ver ustedes en pantalla Está con nosotros este equipo de activistas de derechos humanos Nixon Leal, expreso político cinco veces cautivo durante 1187 días Torturado por el régimen de Venezuela con camisa azul Lo ven ustedes Y está Lennar García, expreso político de la dictadura en Venezuela Activista de los derechos humanos con la chaqueta de cuero ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos ¿Hace cuánto tiempo salieron de Venezuela? Hace casi dos años salí yo Hace casi dos años Dos años Dos años, sí Bueno, vamos a comenzar hablando sobre la visita de Karim Khan Que entiendo ha sido poco comprendida A vida cuenta de la sonrisa, de la diplomacia, de los apretones de manos Yo tengo otra lectura Más adelante en el programa voy a colocar la grabación Porque lo que dijo Karim Khan fue básicamente Que hay que aceptar la complementariedad Es decir, aceptar que en Venezuela no se está impartiendo justicia Como debe ser para reparar los crímenes de derechos humanos E insistió también en que él tiene una desaveniencia con el régimen venezolano Es decir, él insiste en que se tiene que dar la investigación ¿Cómo lo vieron ustedes? Bueno, a nuestro parecer Pienso que el fiscal viene haciendo un muy buen trabajo Al haber tomado la decisión de Primero abrir la oficina en Caracas, Venezuela Para de alguna u otra forma Llevar adelante la investigación que se lleva en contra De la narcodictadura de Maduro Pero también si bien es cierto El fiscal yo pienso que debería tener un poco más de solvencia moral Y también cuanto antes Recibir a las víctimas Y sobre todo ponerle la lupa a los centros de tortura Que en este momento no dejan de operar Ok, pero el fiscal ha dicho Que él va a seguir trabajando de la mano Con las ONG Con los grupos de la sociedad civil Parte de los cuales Han ido a la Haya Fíjate que eso lo dijo en Miraflores Allí Cara a cara con el dictador Nicolás Maduro Parte de los cuales han ido a la Haya A hacer denuncias Sobre persecuciones y torturas y cosas por el otro Ahí no te está dando la respuesta Además quienes testificaron más de 8 mil testimonios Justamente ya participaron directamente en la Corte Penal Internacional ¿No? Sí, es verdad Pero cuando dice solvencia Y que le hace falta más solvencia moral ¿Cómo le estás viendo tú? Bueno, en primer lugar Como activista de Derecho Humano Es una reflexión que me permite hacer en tu espacio Muchísimas gracias Por permitirnos estar acá La primera reflexión es que No hay una tarea más difícil Para un activista de Derecho Humano Que documentar su propio caso Y es nuestro caso A nosotros como activistas de Derecho Humano Nos ha tocado que documentar nuestro caso Y bueno Pues es evidente pues la Digamos que La similaridad entre los casos Mi compañero es de Aragua Yo soy de Varinas Y tenemos casos casi casi idénticos Entonces esto te habla un poco De lo sistemático De la persecución que ha sido De la que hemos sido objeto Y bueno Nosotros con el sentido Con lo que está pasando con el fiscal En Venezuela Vemos con un poco de tristeza Que haya un entendimiento Tan cercano con Maduro Y no lo haya con las víctimas Nos sentimos un poco Pues desprotegidos y tristes Porque ciertamente La Corte Penal Internacional Para nosotros Representa la salida de justicia Me lo repites entonces tú también Pero yo tengo que respetar Lo que ustedes dicen Porque ustedes han estado presos Han sido torturados Han sido maltratados Y en consecuencia No es por llevarles la contraria Sino por insistir Si ustedes tienen ese sentimiento Explíquenmelo con mayor detalle Ha estado 5 veces Nixon Cautivo Y ha sido torturado Entonces por favor Exprésame ¿Qué quisieras en específico Del fiscal Más allá de haber dicho Lo que dijo Que lo dijo Frente a Nicolás Maduro Bueno yo de verdad El fiscal nos ha demostrado Que poco a poco Ha venido creciendo Su compromiso Para con el tema De que se haga justicia Y yo pido Que al fiscal Que de verdad Eso no No desfallezca Y que de verdad Llegue hasta las últimas Consecuencias Con el tema De hacerse justicia No solo en Venezuela Sino a la más De las 8 mil víctimas Porque en Venezuela Nunca más Debe volver a existir La tortura Como un método O como una herramienta Política Para simplemente Perseguir a la disidencia Quien se opone A la dictadura Tú estuviste en el Cevín Según me acabas de decir Y en el Dejecín también Y en Dejecín también Claro que sí ¿Quiénes torturan Y cómo te torturaron? Bueno Revivir la tortura Es algo bastante difícil Y es una marca Que no se borra De tu memoria Pero Si pudiera buscar Algún responsable Sí Puedo De alguna u otra forma Decirte que Los responsables Los que me torturaron Que incluso salieron En el programa De Diosdado Cabello Hace poco En un video Ah del grupo De los defectivos De Dejecín Que los hizo levantar Y tal En el En el momento En el que yo estuve detenido Una de las personas Que participó En mi tortura Fue el teniente Méndez En aquel entonces Que ahora es capitán Y Diosdado lo exhibe Incluso dice Que a pesar de que Ellos cometan estos actos Él los apoya Entonces Diosdado ahí está No, él no dijo eso En ese programa Pero Por ahí va Bueno Por ahí va Palabras más Palabras menos Por propiedad asociativa Sacando lo que acaba de decir ¿No? De los tipos que atropellaron Un precandidato presidencial Estoy con los míos Así no hagan lo correcto Así no hagan lo correcto Ok, ya Ahí estaba hablando Todo lo que ellos hacen Desde el Dijecín Entonces Por decirte un nombre El teniente Sosa El teniente El capitán Sosa Y el teniente Rodríguez En ese entonces También Participaron directamente En mi propia tortura En la Dijecín Dirección General De Contrainteligencia Militar Entonces Decirte a ti Que sí Ellos deben ser sancionados Por delitos de lesa humanidad Por violar mis derechos humanos Eso es cierto Pero también tienen que ser sancionados Todos La cadena de mando Quienes ordenaron Que se ejecutaran Esas torturas Y no son otros Que los que están En el alto buro político De la dictadura de Maduro El propio Tarela Isami El propio Diosdado Cabello El propio Ernesto Reverol Hernández Dala Que también estaba Al frente de la Dijecín Todas esas personas Son nombres muy claves Que no debemos obviar Porque si bien es cierto Que los torturadores Muchas veces No tienen nombre Apellido Ni rostro Porque usan capucha Si bien es cierto Que existen otros torturadores Que son los que dan la orden Y siempre salen en televisión Pero tú no obstante Si viste a los tipos Les viste el rostro De tus torturadores Por supuesto que sí Ok No me has contado Que te hicieron Vamos a hacer Luego de la pausa Digamos especial Énfasis en esto Porque Hemos estado muy pendientes En este programa Por ejemplo De los contenidos Del informe Del Instituto Casla Con Tamara Suhu Y las cosas que allí Se narran son Por decir dantescas Tú estuviste en Santa Ana Santa Ana En la cárcel de Santa Ana Sí ¿Te acusaron de qué? Sustracción de efectos Pertenecientes a las Fuerzas Armadas Violación de perímetros De seguridad Delito contra la nación Y una Y me cargaron Siete o ocho delitos Ninguno de ellos Había sido O realmente ocurrió O nada por el estilo Simplemente se hace parte De la práctica De cómo disuadir a la disidencia Y bueno Estábamos nosotros allí En el medio del mar Entre esas olas Antes o después de Santa Ana Hubo tortura En el caso tuyo Y número dos Sí, claro Y un número dos Uno regularmente piensa Que es solamente en el Sevín O en Dejecín Donde se practican Las torturas En las cárceles Ordinarias Digamos Con los presos comunes También hay Para quienes llegaron ahí Por razones políticas ¿Algún tipo de trato cruel Inhumano O tortura? Claro En ese momento Miguel Ángela Nosotros nos llamaban Guarimberos Y en el lugar En el lugar donde Me recluyeron Eran solo militares Corruptos Por decirlo de alguna manera Militares criminales Que estaban allí Recluidos Y bueno Nosotros naturalmente Somos como los enemigos De ellos Muchos de ellos Pues cometieron N cantidad De cosas Contra nosotros O atentaron Contra nosotros Para tratar de ganar El favor De sus jefes Quienes están allí Y los mantienen También cautivos También en la cárcel De Santa Ana Vamos a hacer una pausa Amigas y amigos Al regreso Conoceremos Más detalles Del tipo de tortura Tratos crueles Inhumanos Por los cuales Nosotros aspiramos Y esperamos Que sea solo cuestión De poco tiempo Para que la sala De asuntos preliminares Termine de dar luz verde A la prosecución De la investigación Por parte del fiscal Karim Khan A quien nuestros invitados Están pidiendo Que sea muchísimo Más abierto Incluso mucho más abierto Para la participación Para la escucha Y para la atención Prioritaria De las víctimas De esos crímenes Contra los derechos humanos Por parte de la dictadura Venezolana Vamos a la pausa Ya venimos con más La entrevista La entrevista La entrevista La entrevista Que sea llena Ya venimos con más Todos los derechos humanos